Al mirar los cielos Música 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 Al mirar los cielos pienso en ti Jesús Veo tu creación y creo en ti Señor Cielo y tierra son tu creación Todo lo que existe es tuyo mi Jesús Música Eres real, vives en mi Yo creo en ti Jesús, creo en tu amor Eres real, vives en mi Música 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 Música